Hola a todos, aquí Ramón en el siguiente capítulo de Let's Play Zelda A Link Between Worlds Continuemos, en el último episodio conseguimos completar la mazmorra de las arenas y no solo conseguimos los guantes que nos permiten mover los pedruscos de los que ya no hay ejemplos aquí sino que salvamos a la brujita y ahora nos podemos teletransportar en el mundo de Lorule En este capítulo vamos a ganar dinero fácil enseñándoos este sitio de retos y he tenido una conversación con un amigo acerca de este juego, que también lo juego en su momento y hablando juntos me he acordado de una cosa, creo que me he acordado de una cosa, no estoy del todo seguro ¿Recordáis que os dije que en el mundo de la oscuridad donde estaba el cura había una buena forma de conseguir dinero? Me recuerda que también había algo que me obsesionaba mucho con esa zona y que allí había algo y no sé, porque ambos coincidimos, no nos acordábamos, pero ambos coincidimos en que no toda la... no todo el mineral maestro se encontraba en mazmorras, que había alguno fuera y entonces estoy bastante seguro en este del todo creo recordar que se podía conseguir más mineral maestro en el templo igual te lo daba el viejo o desde donde estaba el viejo se veía o algo así no me acuerdo bien, ¿vale? pero luego iremos a mirar eso y si resulta que no era, algo habrá porque sé que algo había ahí vale, vamos allá Eh colega, tú el de la espada pareces un tío fortochón, ¿no te interesa divertirte aquí un rato? ¿Qué clase de servicios me estás ofreciendo? Estás en la fortaleza interminable por menores más tarde cada intento son 100 rupias, ¿te atreves a jugar? Sí, claro, tronca Tronco eres total, me mola que seas tan decidido, chorbo las reglas son súper fáciles cuando salgan los monstruos tú te los cargas a todos como es la primera vez deberías ir a empezar con el desafío de novato, que es el más fácil este desafío tiene 5 pisos y con lo fuerte que eres será pan comido bueno, pues son 100 rupias venga, debería haber mejorado el otro cetro para esto porque tengo el recuerdo de que los dos cetros eran lo más importante en este sitio o sea, y que te lo facilitan mucho, pero no importa tenemos un cliente, hace que se divierta vale, pues vamos allá oh, lo siento tronco, se me ha olvidado decirte algo no garantizamos que salgas vivo de aquí jeje, que zorra bueno, por lo menos para las siguientes lo sabréis, será culpa mía hostia vale, empieza bien la cosa, eh, también os digo vale este cetro y el arco voy a tener puestos escudo, joder nunca usa el escudo cuando yo le mando en fin, te pueden tirar, eh, así que tened cuidado eh, mi arco solo ha lanzado una flecha en fin esto, si lo traes todo bien equipado desde el principio es mucho más fácil pero como no lo hice como no lo hice, pues ahora cuesta más pero venga, he perdido tres corazones de la forma más estúpida no debería haberlo hecho vamos allá, me hace mucha gracia los gráficos pre-renderizados de esos tipos aquí sí, porque van a empezar a andar en línea y se van a morir ellos solos fantástico quedan poquitos ya listo, aquí no he perdido ni un corazón que es como debería haberlo hecho en el otro lado también vale, pulpos, octorox vale parece que ellos también han decidido moverse uy, ya ha venido hacia ese lado han decidido moverse acorde a mi fuego lo cual está bien te voy a tirar del campo bien esto es como el Budokai Tenkaichi si caes fuera pierdes vale he perdido un pedazo de corazón pero tampoco pasa nada estos tipos son débiles al fuego wow vale no vamos bien no vamos bien estos tíos me han estos tíos me han pillado vale vale, sí que son débiles al fuego no, no mucho pero les hace daño me refiero vale si los voy echando hacia afuera esto lo tenía súper ensayado que en los primeros pisos no perdía nada de vida pero claro como hace muchos años ya no me acuerdo así que uh vale no recordaba que había un jefe luego aquí de acuerdo no mola nada que haya este jefe aquí zasca ojalá tuviese más oh ojalá tuviese ojalá tuviese más ataque para hacerle más daño por vez y tal uy joder que mal se me está dando estaba al lado he visto lo azul pasar por encima de lo rojo que me estás contando vale pensé que se iba a dar la vuelta al llegar ahí joder voy a perder toda la vida en este sitio ya verás ahí estamos solo le quedaba uno además en fin perfecto ahí está creo que cuanto mejor lo haces más te dan ah que ahora veréis como funciona esto o sea he impresionado los monstruos y me empiezan a tirar rupias ¿lo veis? sí creo que cuanto mejor lo haces cuanto menos daño te hacen y tal más rupias te te tiran y cuidado que desaparecen las tenéis que ir recogiendo bien así que eso no me han tirado más he haber conseguido más de 100 eso casi seguro pero sí no lo he hecho espectacularmente bien en esta ocasión ni de lejos pero sí si lo seguís haciendo conseguís una enorme cantidad de pasta otra vez hasta es que te sales tronco esta vez has tardado 1,37 minutos si mejoras tu tiempo la próxima vez te den una rupias extra mola por cierto ahora que has completado esta no te daba una pisa de corazón a lo mejor ahora que has completado ese reto puedes probar el desafío de aficionado no te lo vas a creer pero este desafío tiene nada más y nada menos que 15 pisos podrás luchar contra tantos monstruos como quieras hasta aburrirte queréis que haga estos en pantalla si queréis yo los hago yo encantado de la vida no tengo ningún problema pero no sé si queréis que los haga así que a lo mejor os aburre verme combatir contra un montón de enemigos y no no sé ay si completas este desafío te doy una pisa de corazón uh pues ahora lo hay que hacer ahora lo hay que hacer y cada ronda te ha solo costado 200 rupias no sé que estás esperando bueno pues estaré aquí esperándote pues ahora lo tengo que hacer yo quiero la pisa de corazón ya que no pude conseguir la que estaba en aquel lado pero me tengo que volveros pronto venga vamos a por ello no perdemos nada bienvenido tronco te estaba esperando también aficionado 15 pisos ¿verdad? no tardamos nada en hacer los 5 así que el desafío aficionado tiene 15 pisos todos están cargaditos de monstruos son 200 rupias vale ¿se repetían los primeros pisos? me imagino que sí tenemos un cliente hace que se lo pasen grande me voy a volver a decirlo ah vale no quiero decir yo tendría gracia que lo repitiese vale oh han cambiado de acuerdo supongo que tras matar a este aparecerán más o algo ahí está oh cabrones me aparecieron justo encima y no no dan vida ¿vale? así que no no contéis con que os pueden dar vida los monstruos hasta donde recuerdo estos son mucho más fuertes que los del mundo normal hasta donde recuerdo no no hay vida aquí pero las hadas siguen activas así que todo bien vale murciélagos chungos oh que pena les podría haber dado si hubiese tardado un poquito menos en en atacar vale un poquito más un poquito más en atacar vale aquí la clave es no recibir daño no más que cargárselo rápido aunque es importante cargárselo rápido la idea es recibir el mínimo daño posible para para las partes con jefes y tal en las que sí que te pueden joder venga adiós a los cuervos lo que pasa es que yo estoy intentando ir rápido porque esto es un vídeo a estos tipos les hace daño el fuego vale sí no mucho ni de forma brutal pero algo les hace oh vale no contaba con eso inventario necesito el martillo para esto entonces oh 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 también podría usar la el cetro o qué dejadme que pruebe cetro sí sí vale es mucho mejor que el martillo para esto es increíblemente mejor que el martillo la verdad el martillo creo que solo sirve para para las zonas que lo exigen por puzzle porque en combate no es nada bueno venga ala oh esperaba esperaba no no me confundí de botón me confundí de botón voy a morir me confundí de botón así que voy a morir sí no pasa nada tengo hadas es una pena perderlas en esto pero podemos conseguir más pling vale resucito sí me estaba disparando flechas en vez de atacando vale sí que dispara tres no sé por qué antes me pareció que disparaba solo una vale vamos otra vez con esto aunque quizás debería dejarme puesto este otro también porque fue bastante interesante lo bien que iba para otras cosas vale ¿puedo usar esto para tirarnos? interesante guay guay oh mira se han muerto mira que bien pues voy a usar esto es mucho oh ey que pena es mucho mejor vale vamos allá ¿por qué piso? vamos como el tres o el cuatro creo solo vale vamos a por ellos vale están están haciendo una formación muy guay pero que me ¡ah! ¿lo habéis visto? al al matarlos se dispararon entre ellos estos y se murieron fantástico ha sido maravilloso oh dios morid o sea ¿por qué existís? no deberíais probablemente no deberíais existir digo tasca me alegra cuando se tiran ellos al fuego me facilitan mucho la vida no se tiraron al fuego en fin vale estos han sido fáciles continuamos debemos ir por el piso seis o así creo yo uff estos tipos creo que ni los habíamos visto ¡hostia! que vienen todos que vienen todos cuidado que vienen todos vale esperaba que algunos hubiesen quedado en eso vale 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 y ahora les puedo atacar ¿no? no pues vamos a usar el fuego que funcionó antes son como los cerditos aquellos de de los tengo que tirar creo son como los cerditos aquellos de ¿cómo se llama? de ah no me acuerdo el nombre de la mazmorra del agua de Twilight Princess uff me han me han jodido la vida estos si que eran chungos vale estos no les pienso atacar con fuego son mucho más fáciles cuando les atacas así no son fáciles pero ya me entendéis que es mejor esto que el otro joder se me han juntado demasiado que es mejor hacerles poco daño pero consistente que se vuelvan vale igual si que es mejor que se vuelvan esqueletos nunca lo habría dicho pero los esqueletos no me habrían matado porque ya hicimos esto con esqueletos y no me mataron ojalá tuviese el de hielo vale pues vamos a hacer esto entonces funcionado peor de lo que esperaba si porque los esqueletos se suicidan entonces eso los vuelve más fáciles vale creo que ya he usado todas mis hadas no es cierto o no vale se habían congelado entre ellos y no lo aproveché que pena de hecho casi los descongelo oh estoy muerto tío no voy a poder contra estos tíos creo no tengo todavía el nivel para pasarme esto me parece creo que no tengo todavía el nivel para pasarme algo como que me caigo con lo poquito que me queda a ver si lo consigo a ver si lo consigo que pena me quedaba un hada todavía o ya había gastado las tres oh me quedaba una me quedaba un hada gente pero no me pasó esto porque debemos ir porque el piso 8 esto no esto no va a ser esto no va a ser fácil vale aprovechemos que solo queda uno lo matamos venga venga tengo que tener mucho cuidado ahora ya si que se que no me queda ningún hada piso 11 vale no me gusta nada que sean pisos de hielo por esto porque resbalo y porque atacan con hielo y el hielo no mola me había cubierto bien pero después no le di esto va a acabar mal puedo atacarles desde arriba con esto no verdad venga le di a uno le di a uno solo queda uno matado mierda muere venga vale vale vamos allá vamos allá 15 eran ¿verdad? dependiendo de como sea el jefe ostias dependiendo de como sea el jefe podré voy a confiar en que son monstruos que se mueren con esto y ya está y que no estoy perdiendo el tiempo vale 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 oh no 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 muere oh me dio que pena pensé que le daba a los dos piso 13 ¿no? o sea vamos ahora digo al piso 13 me lo diré aquí que poca vida me queda no 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 me hagas esto vale vale no con el jefe no voy a poder es que me va a quedar muy poca vida y me va a golpear y voy a quedarme a punto tío por no cuidar mejor hostia hostias vale no me gusta nada el sitio en el que estoy ahora mismo ah he perdido un corazón por caerme que pero hostia joder no me hagáis de aparecer en medio de todos los putos cerdos vale no 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 que me queda muy poca vida no me cubrí pero no hizo falta vale vale oh no me quedé justo a punto vale necesito necesito prepararme mejor que pasa por es la primera vez que perdemos así que no sé ah ya veo que te han dado pero bien no no he perdido la partida ni nada uy me parece que me olvidé de guardar antes de ir allí casi la cagamos vale pues ha sido una pena pero tampoco pasa nada venga vamos a buscar hadas y continuamos con nuestra aventura necesito prepararme mejor no iba no iba bien preparado jugué mal también o sea podía podía haberlo hecho muchísimo mejor y no haber perdido también es verdad que esta siguiente vez empecé con menos corazones porque no me había curado de la anterior que eso fue un poco suicida por mi parte la verdad no sé por qué lo hice ah pero sí nada embotellarla oh es decir yo no había una más embotellarla salgo vuelvo a entrar me curo y vamos a eso voy a ver si el cura este tenía el otro mineral porque si tenía eso me arregla el día la verdad fantástico vamos a por él inventario me gusta el citro de fuego es muy buena cosa yo sé que no debería abusar tanto de él porque a veces es contraproducente pero me encanta vale vamos entonces mejor vamos entonces al cementerio santuario no te cansas si me lo pides te llevaré hasta donde haga falta pero descansar también es importante venga los youtubers nunca nunca nos cansamos no espera nunca descansamos es que no nos cansemos vale aquí dentro era donde estaba la grieta digo parece que no hostia no lo vi venir putas serpientes de verdad vale no era por aquí igual era desde fuera claro llegando desde fuera del mundo normal al santuario oscuro y que por ahí había eso donde farmeaba yo rupias de eso me acuerdo vale pues tiene que haber alguna forma de cambiar de mundo por aquí cerca porque ya me contará si no ahí hay una lo malo es que no sé cómo llegar hasta esa cueva desde la cosa esta ay atacando a Dampe cada vez hay más gente desaparecida que estará sucediendo te cuidado tú también por si acaso vale pero si cómo se llegara hasta a ver dejadme analizar un poco mejor la escena vale está esa cosa de esa cueva que eso no creo que sea de una cueva que venga de lejos así que lo único que podría llevar hasta ella que se me ocurra a mí sería esto pero creo que ya hemos explorado al completo este sitio a menos que me faltase un objeto que ahora tengo o o que haya que hacer cosas de de cambiar de mundo por aquí dentro también que es posible no lo veo probable pero es posible vale vamos a ver este sitio no creo eh no creo que se llegue por aquí pero ¿por dónde se llega entonces? igual puedo llegar hasta el santuario oscuro desde otro sitio pero tengo el recuerdo que fue uno de los primeros sitios que visité oh oh pose vale he esperado a ver pose tengo el recuerdo que fue uno de los primeros sitios que visité el santuario oscuro ese así que no sé por qué me está costando ahora llegar vale y por aquí ya este es el final no conseguí nada habría otro camino oculto por aquí es que me quiere sonar mucho un camino oculto pero es que ya no sé si pienso en uno o pienso en el otro oh 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 soy estúpido soy totalmente estúpido vale ya está no pasa nada ya hemos resuelto el problema ¿dónde está el cura? aquí está la gente ha perdido la fe en los dioses estoy desolado vale era por aquí ahí está creo que usaba la la ah mira si lo tenía equipado ya usaba la esta en plan venía hasta aquí venía en diagonal ¿cómo lo hacía? sé que era en plan venía hasta aquí usaba la diagonal lo pillaba ahí está al llegar a este punto la diagonal pillaba y me volvía es un poco como lo de los Zora solo que se pillan unas pocas menos rupias residuales puedes pillarlas pero ¿sabéis? es básicamente igual el de buen sitio que el de los Zora la verdad pero esta vez farmed donde los igual es esto igual es eso lo que yo estaba pensando es muy posible que sea eso lo que yo estaba pensando vale ¿cómo llego hasta ahí? eso es una luz vaya hace unos tres años que no brillaba una luz aquí en el santuario con razón estás tan blanquito el mundo se derrumba y la gente ha dejado de creer en los dioses hace ya mucho que no viene nadie por aquí me temo que este pueblo está llegando a su fin ajá ¿cómo puedo? esto se movía o algo así quiero ¡ah! es como que me suena algo de eso pero no está como como que lo pillo en la memoria pero no ¿sabéis? ¿cómo era? si hasta está ahí como para llegar ¿lo veis? lo que pasa es que no ¡ah! maldita sea vale vale voy a salir y voy a ver lo que hay alrededor a ver si hay otro otro camino o me puedo tirar desde arriba o algo no me dejé oh hay un templo cerca de aquí no me dejé un un cofre sin encontrar o era una paranoia mía que había como una plataforma en el vídeo en el vídeo del otro día que había en la mazmorra esta de la arena había como una plataforma que dije yo oh igual me tiraré desde arriba o algo así pero luego no hicimos nada con eso no sé si me he podido olvidar algo ahí así que por eso estaba tan obsesionado con esto vale a lo mejor no es eso porque si me dice que me ayudará como para eso necesitaría dos igual es otro objeto que me permita hacer algo ¿sabéis? en plan no sé algo que evite que me congele o no me acuerdo de todos los objetos que había en este juego vale pero parece que debería haber venido aquí mucho antes tiene toda la pinta de que debería haber venido aquí mucho antes vale hay un bebé mai mai aquí fantástico lo estaba oyendo y ahí estaba con suerte podremos mejorar el cetro de hielo pronto vale aquí hay otro y aquí ajá parece que con simplemente usar unas bombas lo tendré hecho vamos ya bomba 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 zasca perfecto entro desde aquí y podré salvar al mai mai que había al otro lado y así resolvemos ese puzzle problema no era el puzzle que estaba intentando resolver ahora mismo pero bueno que se le va a hacer oh espera eso estaba cerca de esa cueva igual eso me ayuda voy a tener que volver a dar toda la vuelta porque ya no hay forma de volver por ahí pero bueno no iba a dejar al bebé mai mai ahí ¿sabéis? 39 cuando lleguemos a 40 puedo hacer otra mejora vale venimos aquí sí, sí, sí sí que me acuerdo de estar farmeando rupias aquí de como un cabrón de hecho juraría que en cuanto se pusieron a la venta los objetos los compré todos de una vez antes de irme a ninguna mazmorra estoy casi seguro de que fue lo que hice en plan que farmeé rupias hasta tenerlas todas y a lo bestia en plan no quiero arriesgarme a morir nunca vale vamos entonces a esa zona que había ahí abajo ¿os imagináis que no pudiera levantar la plantita? ah es el dampe falso entre comillas oye tú ¿puedes verme? ah es un fantasma aquí hace mucho tiempo que nadie me dirige la palabra 10 años lo menos o son 20 o 30 bueno el caso es que hace mucho tiempo que no hablo con nadie yo era el sepulturero de este cementerio pero ya no quedan tumbas además tengo la sensación se levantaron todos los zombies tengo la sensación de que aparte de guardar tumbas estaba protegiendo algo más importante en cualquier caso ahora no es más que un bonito recuerdo ¿qué significa eso? esperaba poder empujarlo igual alguna de estas la puedo empujar hostia te apetece unirte a mí te apetece unirte a mí en este otro mundo los monstruos ya no te molestan así no se está tan mal estoy broma como el suelo solo quería divertirme un poco pero sí igual alguna de estas se puede mover y me lleva a lo que yo estoy buscando o igual no nada debería poder levantarlo si quisiera ahora soy súper fuerte se supone nada más de estas cosas a lo mejor puedo empujarlo hacia ahí no no puedo empujar nada hacia ningún lado qué rabia me da me están atacando pero a través del muro así que no pasa nada vale voy a guardar no vaya a pasar algo porque creo que antes no guardé en la otra y sería un poco arriesgado seguir así oh 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 este sitio este va a ser ahí está estaba claro tenía y aún no he ido a explorar lo otro pero debería hacerlo ya probablemente vale espera antes de fliparme que si no se me olvidará después voy a explorar lo que había en la cueva oh una abeja de la que me he librado no hacen mucho daño pero son muy cabronas así que vale no son como las del mundo son más bien avispas porque te pican varias veces uh fantástico me da rabia no haber encontrado la forma de llegar a aquella otra de arriba tendría que haber buscado más seguro que no era tan difícil venga otro contenedor de corazón genial justo lo que quería vale volvamos al mundo oscuro lorule rango lorule no es el mundo de la oscuridad ni de las tinieblas ni del crepúsculo es lorule vale uh mira he bajado directamente ahí sí que saltas cabrón cuando yo quiero no pero ahí sí que saltas vale vamos a explorar esta zona pues claro claro estaba en el mismo sitio en el que estaba en el otro aquello hey si uso esto se encenderá todo super guay bueno un rato no mucho pero algo pero seguro que se encienden las las cortes uh he conseguido una rupia wow claro porque tenía que ser igual que el otro sitio y aquí se conseguía la la antorcha uh ajá perfecto pero sí me imagino que el el ceto de fuego encendería también cosas así tal vale porciélagos porciélagos chungos digo una llave se parece mucho a la otra mazmorra hombre obviamente pero ya me entendéis en 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 todo no sólo en en la forma y tal no quiero subir dónde están las escaleras debería alumbrar la zona antes de vale yo quería alumbrar la zona eh lo que pasa es que no no cuadró vale había también como una puerta que creo que estaría bien ir por ella no vaya a ser que haya algo importante ahí vale dame qué es esto 20 rupias y dónde oh me he tenido que caer en el peor sitio en el peor sitio ya me entendéis ah no había nada sólo una rupia de acuerdo uh putas serpientes de verdad no la maté por no perder tiempo pero joder ni las serpientes mato de un golpe de verdad que espero que sea el puto mineral porque como no sea el mineral vamos a sufrir mucho de aquí en adelante dale vale vamos a seguir por aquí no te caigas esta vez y donde estaba el corazón aquella vez aquí está la llave menos mal que menos mal que no estaban al revés en el otro sitio porque si habría conseguido un corazón pero nunca habría podido avanzar bueno habría podido supongo que habría podido desatornillar la puerta con paciencia y una espada digo yo eventualmente o romper la propia madera tardaría unos días pero lo conseguiría al final oh oh no no espero vale parece que es mejor esto que las flechas incluso vale no las flechas las matan de un golpe no o que no no los matan de un golpe no no termino de entender estos tíos se mueven se mueven muy rápido para poder darles bien con las flechas supongo que es porque intento usar las tres flechas y debería usar solo la del medio y si alguna de las otras da es un plus y ya está pero me empeño en que quiero usar las tres a la vez y no se puede espero que no me caigan serpientes espero que no me caigan serpientes joder porque siempre me caen serpientes cuando termine esta serie alguien hará un vídeo de de Rangu y las serpientes y se da todas las veces en este let's play en el que todas las veces en este let's play en el que dije espero que no sean serpientes y cayeron serpientes eso también sería un vídeo como de what's mojo en plan de las diez veces que Rangu dijo espero que no haya serpientes y fueron serpientes como que no va a hacer pero bueno bueno cuando se queden sin más top si odio pelear en las escaleras los enemigos me pueden dar a mi pero yo a ellos no dale perfecto porque este juego es 3D real no como el primero el primero de que manía no como a link to the past que ese no era 3D real aunque hacía bastante bien el efecto dentro de todo casi me suicido y si no es eso por lo menos era otro objeto muy útil si señor toma ya has conseguido mira el maestro fantástico puedes pedirle al herrero que mejore la espada maestra genial vale vamos al herrero vamos corri eh yo sé que se podía conseguir más juraría que no me digas que estuve haciéndolo con la de 5 eso sería súper triste nada debe ser que cuando cambies de mundo por aquí sí y de otra forma no sé yo juraría que que farmeé la de 20 igual que se puede farmear en el sitio de los Zora igual no igual estaba tan loco que lo hice farmeando la de 5 en ese caso no creo que comprese todos los objetos no sé igual la había estado ahorrando para eso desde el principio sin es verdad porque no alquilé casi nada solo alquilaba lo necesario en aquel bueno no da igual venga vamos a ver a nuestro amigo el herrero estaba cerca de mi casa y nos mejorará y nos mejorará la espada ¿sabías que andar es bueno para la salud? mi abuela siempre dice que hay algunas cosas que te perderás si no vas andando en los sitios sí hay maymais y eso pero ¿qué será de mi abuela? ¿estará bien? hay maymais y cosas importantes pero quiero llegar rápido y además voy a tener que caminar igual una vez llegué aquí así que ¿qué más da? vale vamos a ver ¿sabéis dónde seguro que hay un maymai? en el sitio aquel donde se escondía el niño ¿dónde estaba eso? creo que era por aquí digo a la de ir de hecho debería mirar un poco el mapa de maymais a ver cómo lo llevo vale voy a mirar un momento el mapa de maymais vosotros no lo vais a ver pero yo sí vale me queda un maymai arriba hostia aquí hay gente todavía no me daba cuenta ¿qué coño? ¿vosotros habéis visto lo que acaba de pasar? le he dado una hostia y se ha quedado en plan ¿qué habrá sido? no, no hay ningún maymai qué raro es muy, muy, muy extraño ojalá la nueva espada fuese más larga porque joder no hay ningún maymai oh ahora lo estoy yendo ahí está vale, sí aunque le des por delante se te viene para delante vale has encontrado un bebé maymai perdido genial eh, ya tenemos 40 podemos mejorar eso pues sí a ver en la zona en la que estoy hay 5 en la zona de la torre de eras solo queda una en la zona anterior a la torre de eras solo queda uno me tienta ir a buscarlos igual lo hago fuera de pantalla para no aburriros porque voy a tener que dar muchas vueltas y tal eh, queda uno también en la zona esta de lo que sería el lago de la Nairu pero que no sé exactamente pero que es y luego en el resto aunque quedan bueno, en el desierto quedan dos debería intentar irlos pillando porque es importante tenerlos todos vale no todas las cosas que te dan son importantes pero lo que te dan cuando los tienes todos creo recordar que era muy guay vamos allá zasca lo menos que también está en el otro mundo y ahí van a ser más difíciles de conseguir pero bueno como mínimo podremos mejorar todos los objetos eso seguro vale era por aquí no, ahora estoy entrando en cacarico ¿dónde coño estaba el...? ya no me acuerdo ya no me acuerdo de dónde estaba el herrero no, espera en cacarico yo ando a la derecha ¿verdad? dale me huele más lento no sé no sé que tiene este uy, una manzana que guay como en galito de más no sé he oído un mai mai no sé que tiene este que no me convence cuando el otro sí para mí he roto eso ¿dónde podría estar el mai mai? ¿ahí? ¿ahí escondido a lo mejor? uy una bomba a lo mejor ¿os imagináis el que vive en esta casa? no pues no creo sinceramente que esto pueda hacer nada ahí estamos lo de la arena tampoco ya tengo todos los objetos no hay nada más que eh, tengo el martillo pero el martillo no va a hacer nada aquí quizás desde la propia casa se puede hacer algo la verdad es que anoche no puedo pegar ojo últimamente no paro de oír un extraño llanto que proviene del tejado sí, lo noto aquí no hay quien puedo dormir así no hay quien puedo dormir por las noches sí, pero ¿cómo te...? ¿puedo meterme por la chimenea a lo mejor? no ¿cómo puedo llegar al tejado? hay cucos pero necesitaría salir saltar de un punto elevado para... espera uh, espera ajá a lo mejor funciona vamos a intentarlo ajá toma ya jejeje mira tú no era tan complicado has encontrado un bebé mai mai perdido a lo mejor sería llevarlo con la mamá mai mai lo malo es que la roca que usaba para que no se le llevase el viento esto adiós ahora me va a dar un premio porque ella no se oye oh, ella todavía la sigue oyendo en su alma antes soy un castaño llanto que venía del tejado pero ya no se oye ¿eh? Rango, me estás diciendo que te encargaste de todo tú solo muchas gracias menos mal que ahora podré dormir de nuevo toma que tienes un regalo como agradecimiento y se tira en el suelo y se abre el pie vale jejeje y me da... oh, bien me he emocionado más de lo que debería pero me he emocionado un montón no sé por qué vale vamos con el herrero vamos con el herrero vamos con el herrero no sé por dónde es vale no hemos llegado a vender nada aún al tipo de las abejas si encontramos la abeja dorada la tenemos que pillar aunque perdamos un... uh, genial aunque perdamos un hada ¿has encontrado? una pieza de corazón me encanta este mundo es muy denso entonces vayas a donde vayas acabas encontrando y además me parece que hay de sobra así que genial vamos ya oigo otro debe estar donde los papelitos esos pero lo primero es lo primero eh Rango él volverá ¿verdad? ¿verdad? perdón por cierto Rango oye tú tienes dos minerales maestros ¿verdad? sí los llevo siempre de encima para que me los roben yo mejor eres espada espera y verás me pongo ahora mismo con ello vamos allá estoy impaciente espera un momento y verás que maravilla te la he roto la dejé demasiado tiempo en la forja y se jodió pilla otra ¿qué te parece? ni yo sería capaz de forjar otra espada igual no sé hacer otra cosa pero espero que te sirva de ayuda aún te queda mucho por hacer ¿verdad? has mejorado la espada maestra en Alinto de Past molaba más la espada roja porque parecía incandescente aquí parece rosa ¿sabéis cómo os digo? me gustaba el efecto de está incandescente está siempre ardiendo aquí es como he vuelto tu espada rosa si combina mal pues te jodes no debes en poner a prueba su afilada hoja no está bien pedir favores a cambio pero podrías podrías buscar a Guri por mí yo lo buscaría pero no sé dónde está ah, él era el que estaba no no, en el bosque estaba la sacerdotisa pues no tengo ni puta idea bueno, será mejor que vuelva a mi trabajo vale, ahora hacemos el doble de daño que hacíamos antes me parece me parece ni siquiera estoy del todo seguro creo que ese es el daño que se hace así que sí ahora sería más fácil intentar el otro reto pero bueno vamos a salvar este bicho ahí estamos sálvate coño has encontrado el bebé maimai perdido perfecto ¿deberíamos ir a mejorar ya algo? sí, ¿por qué no? venga vamos allá cerca de mi casa que estaba por allí y ahora iremos al mundo ¿se veis que ande el bueno para el segundo? cállate me hace mucha gracia el rectángulo de sombra iremos al mundo oscuro y veremos hacia dónde podemos o queremos ir juraría que había algo que quería hacer pero no me dejaban los no me dejaban las cosas estas de roca pero igual sí que podía pasar no me acuerdo ya vale la música la música la la oh no lo están no están cantando ¿cuándo cantan? ¿no cantan? qué triste igual solo cantan cuando cuando los saco sabía que podía contar contigo gracias mil ahí están otros 10 vaya parece que tienes objetos con los que podría demostrarte mi gratitud déjamelas un momentito no te preocupes que no te los estropeo solo quiero dejártelos chulísimos vale el boomerang el báculo de las arenas que esto debería haberlo hecho antes de ir a donde las arenas el báculo del tornado el cetro de hielo el martillo el gancho el gancho no lo mejoré pero no sé que no sé que mejora que hacía daño me parece que era creo que la mejora del gancho era que hacía daño con lo cual podría llevarlo equipado más pero voy a mejorar el báculo el cetro de hielo porque así si me enfrento a enemigos de fuego lo tengo súper fácil cosa para aniquilar cetro de hielo correcto correctísimo ahí cantan me encanta esta música de verdad toma ya creo que ni siquiera lo hemos usado ya lo hemos mejorado has mejorado el cetro de hielo excelente prueba para ver sus nuevos efectos vale y me quedan dos más ¿verdad? sí mis churmelillos son muy tímidos así que algunos estarán escondidos en los sitios más inesperados encuétramelos a todos Rangor es mi única esperanza cada vez cantan más y más alto es brutal vale vamos a probar el cetro de hielo a ver cómo es me ha dado pena no poder hacer nada en la torre de era wow no recordaba que funcionaba así que épico eso me da pena no haber podido hacer nada en la torre de era pero bueno vamos a ver una forma de ir a oh había un tipo que me pedía un no sé qué estelar ha entrado el cuervo en la casa ¿lo habéis visto? os imagináis que estuviera aquí vale sería esto a lo mejor 30 rupias compro fruto acidérrimo vale no es lo que me había pedido el otro ¿verdad que no? cuando te había rodeado de enemigos y esto es fruto fugaz este fue el que me pidió el otro tío a ver si me da una oh que que utilización tenía ya no me acuerdo espera voy a mirar en objeto seguro que me inventario te permite volver de un mordisco a la entrada o una mazmorra pues no es poco útil eso vale no acuerdo de no acuerdo bien de dónde estaba el sitio al que quería ir juraría que estaba por aquí déjame ir déjame ir juraría que no estaba mirando estaba mirando el mapa genial se me ha ido de un golpe fantástico creo que estaba como por aquí ¿verdad? en esta zona por arriba o algo que que ahí está ¿era esto? fantástico tengo un fruto tío ¿qué quieres? de momento no puedo volver a casa y vas tú y encuentras mi escondite podría esconderme en una mazmorra pero sin un fruto fugaz no las tengo yo todas conmigo ah para eso quería ¿tú podrías traerme uno? lo tengo oye tú eso es un fruto fugaz ¿verdad? por favor necesito tu fruto fugaz ¿me lo das? lo que quieres vale muchas gracias muchísimas gracias ten toma esto en señal de agradecimiento bien rompías no está mal pero con esto no hay nada que temer porque no lo hay o acaso sí no me digas que lo hay joder en todo caso lo primero será reunir el valor suficiente para entrar en una mazmorra inspiraré hondo y contaré hasta 10 jajaja ay en fin guárdame el secreto no se lo digas a mi mujer que triste hombre vale pues 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 ahora que ya hemos completado todo esto me da un poco de rabia haber avanzado un poco en historia pero es que todas estas cosas las había que hacer alguna vez y eso o eran fuera de pantalla o había que dedicar un vídeo a ellas vamos a buscar un lugar al que poder ir a ver pensemos zonas donde podría haber algo no hemos ido como a la derecha de donde estaría mi casa vamos a probar eso creo que no hemos ido por allí y si por este mundo no puedo pues voy al mundo de la luz y ya está así que la culpa de todos mis problemas la tiene ese tipo llamado yoga ¿no? hoy creo que voy a salir volando con todas mis fuerzas agárrate fuerte no te vayas a caer vale aunque me suena que era difícil esa zona por algo en plan que había que hacer si es la que yo creo me parece que era difícil espero que no sea la que yo creo no puedo ir por ahí vale ¿qué tal el daño ahora? uh lanzo eso rojo también ¿y cuánto daño le he hecho? a ver con estos tíos wow creo que es más del doble el daño que tengo ahora ¿eh? creería que a esos tíos les tenía que dar más de cuatro golpes o igual eran justo cuatro no sé da igual a ver vamos a ir por este lado si si es la zona que yo creo creo que el desierto aquí es una especie de pantano igual era allí donde se podían aprender las técnicas secretas o igual no había técnicas secretas me estoy flipando yo solo pero sí me suena que era una zona difícil no me gusta demasiado no debería ir por ahí debería debería ir por la parte del bosque uh he oído un mai mai que por lo menos sé que ahí hay otro mineral maestro y yo tendría dos y lo tendría súper fácil para el futuro uh está en el agua en en a link to the past se podía había como una zona debajo del había como una zona especial debajo del puente que había un señor allí me hacía mucha gracia como abajo voy a tener que nadar un huevo aparentemente para llegar hasta allí bueno sé que aquí abajo se podía así que venga vamos a salvar al mai mai y creo que vamos a ir a la a la zona esa porque ahora que ya tengo la espada roja creo que no será tan grave el tema de del jefe ¿vale? no ni siquiera sé qué jefe era solo sé que tardé un huevo en matarlo píllalo pa' mi has encontrado al bebé mai mai estoy pensando ahora esto debe ser o para poner una bomba y poder pasar ¿qué pasa si uso el hielo aquí? ¿plataformas? no habría sido genial habría sido genial esto es o para poner una bomba o para ir al sitio este que acabamos de ver con vale para el sitio ese ¡ah! si que sigue habiendo ¡qué guay! ¡qué bueno! en el original había un tipo aquí que te daba una botella ¿es usted el rey de Irule o algo así? ¿eh? ¿qué ha sido eso? estaba jugando con los pajaritos estaba jugando con mi pajarito ¿acaso no te gustan los pájaros? me gustan me relaja tanto ver como revolotean por el cielo yo también quiero volar aunque sea una vez ¿querrías algo? ¿qué haces aquí? ¿has venido desde tan lejos solo para hablar conmigo? supongo primero llega esa botella que trajo la corriente y ahora tú ¡oh! vuelve a ver botella genial menudo día más movidito pero nada de eso me importa para mí lo más importante son los pajaritos ajá toma no se lo digas a nadie y me enseña a su pajarito vale has conseguido una botella ¡toma ya! ¡toma ya! joder que bien he espantado a tu último amigo lo siento ¡toma ya! ¡fantástico! esto va muy bien esto va muy 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 bien vamos entonces al mundo de la oscuridad desde aquí porque a lo mejor puedo encontrar algo estaría guay ¿os imagináis que hay otro tío debajo del otro lado y me da otra botella y son las 5? no sé si en este juego ¡ay! mierda no sé si en este juego había 5 botellas o 4 la mayoría de juegos de Zelda hay 4 botellas pero hay varios en los que hay 5 también así que quién sabe vale venga hombre en este hay muchas pociones así que tendría sentido que te den 5 vale no sé a dónde estoy yendo pero de algo tenía que ¡oh! estoy yendo ¡mai mai! estoy yendo ¡mai mai! ¡ah! ¡uh! he encontrado otro sitio nuevo ¡Hero rango! en esta zona hay un laberinto que fue construido para contener el fuego ¡oh! recuerdo esta parte la tortuga necesitarás hallar el modo de hacer frente a las llamas siento la enorme presencia de alguien que es digno de ser llamado sabio por favor salva a esta persona soy Gilda de Lorule lo que no sé es quién podría estar por aquí pero sí 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 ¡un hada! así como de gratis en ese sitio ¡Dios! que bicho más feo has encontrado un bebé mai mai perdido vale me hace gracia que haya hadas sin más por aquí ¿la puedo pillar? qué raro vale vámonos ¿por qué tantas hadas? venga había rupias pero he pasado de ellas vale estaría guay si pudiese encontrar algún algún rollo de estos de de veleta porque podría volver aquí siempre que quisiera y eso estaría guay voy a poder mejorar mi escudo en algún momento seguro que en alguna de las mazmorras hay un escudo mejor o algo un hada uy una una de estas si se la daba ese otro tío se volvía loco o algo así no me acuerdo el que quiere abejas ¿sabéis? si le das la abeja dorada a lo mejor se vuelve loco oigo un mai mai aquí hay un mai mai venga he matado al mai mai mientras intentaba cogerlo has encontrado al bebé mai mai perdido vale pues malita sea ya que he llegado hasta aquí para no tener que volver a hacer el camino y tal me encantaría encontrar una 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 veleta pero oh oh la tortuga no consigo encontrar a mis tortuguitos espero que no les haya pasado nada pobrecitos mis tortuguitos si si vale a ver donde estaban tío ¿me deja subirme? ay no consigo encontrar a mis tortuguitos espero que no les haya pasado nada pobrecitos mis tortuguitos vale pues podría buscarlos esto es algo que me va a llevar un tiempo así que ya que hay que hacerlo hagámoslo hoy vale ¿estarán por esta zona? parece por cierto que que si que tenía razón con a donde iba antes pero que encontré otro sitio que también era un problema a ver donde están los bichos no tengo ah no me acuerdo ya para nada o sea me suena que eso que están desperdigados por aquí tortugas más pequeñas y que igual hay algún monstruo molestando alguna pero ni idea ¿sabéis? de donde pueden estar no sé ni cuantas eran voy a suponer que son unas 3 o 4 más no pero menos tampoco vale uh hadas vale pues ya que estamos ahora que tengo un ahora que tengo un bote nuevo un hada embotellarla para mi mira que bien hay hadas en este mundo también eso siempre siempre ayuda vale pues como iba a decir oh que gusto esta espada por dios es mucho mejor que lo que teníamos antes como iba diciendo probablemente debería seguir nadando quiero ver lo que hay aquí por si acaso es algo importante pero si creo que voy a tener que nadar por toda esa extensión creo que están todas en esa zona no tendría mucho sentido que estuviesen en otra pero uy este señor este señor estaba aquí antes corre todo lo que puedas desde aquí hasta la meta no en mano se llama carrera vertiginosa venga anímate he visto que eres un corredor nato seguro que será una carrera inolvidable participar cuesta 20 rupios si llegas a la meta te daremos un regalo no no estoy para eso ahora además me suena que este tío hacía trampas podría estar acordándome de otro juego distinto de iba a ser de Pokémon podría estar acordándome de otro juego de celda distinto pero me suena que este tío hacía trampas así que no no lo voy a hacer vale pues eso solo nos queda buscar tortuguitas de los huevos venga vamos allá a lo mejor están todas en la propia zona de allí lo malo es que no vi ni una es un poco raro no haber visto ni una si están por ahí no en fin solo hay una forma de averiguarlo vamos allá venga esta es la tortuga grande vamos a ir más por el centro que la otra vez fuimos por los laterales a ver hay alguna tortuga aquí abajo dios lava fantástico menos mal que tengo lo de hielo la verdad es que me alegra tenerlo de hielo seguro que lo voy a usar allí nada oh oh una tortuguita una tortuguita que puedo hacer con ella ah vale está está lo suficientemente cerca de la tierra como para que pueda hacer algo espero que se acerquen porque si no me va a costar esto zaska estoy perdiendo mucha vida pero es es como que me da muy igual perder vida no estoy hecho yo para tener muchos corazones en cuanto los tengo los pierdo enseguida que miedo ha pasado estaba yendo a ver a mi mamá cuando de repente han aparecido unos monstruos no me dejaban irme muchas gracias por ayudarme señor vale parece que si que están por aquí así que venga a seguir buscando vale con suerte serían tres pero dudo que sean tres uuuh parece que desde la propia mazmorra con suerte serían tres pero dudo que tengamos la suerte de que de que sean solo tres vamos a buscar supongo que de arriba abajo sería un buen método en vez de en círculos no se este sitio es tan grande además que no se pierde un poco vale a ver donde pueden estar ya podíamos nadar un poco más rápido si tenemos que hacer esto por aquí nada tengo que llegar hasta ahí así tendré la veleta disponible y esto no habrá sido en vano vale un montón de hadas que siempre están bien oh ahora si que la pude pillar que rayos vale no creo que este sea el o si me arriesgaré es que yo diría que estarán todas en su sitio pero fíjate tú vale no por aquí por aquí vine y hay muerte al final así que mejor no vale hay un cofre ahí debería intentar pillarlo y tal pero estoy a lo que estoy joder macho donde donde rayos están vale igual son solo dos vale no no decís nada ah porque esta no es la que tendría que pillar ahora muchísimas gracias aunque hay dos tortuguitos vale son tres dos tortuguitos que aún no han regresado uno que supongo que es un poco más grande que ese y otro que sería más pequeño o dos que son más grandes que ese no lo sé pero tío donde coño pueden estar he dado toda la vuelta ya a ver sé que no he visto todo pero es que como voy a ver oh no me puedo subir aquí que asco pensaba que podía vale oh oh uno estaba fuera zaska necesitaba los guantes a lo mejor para hacer eso gracias por ayudarme señor no era capaz de darme la vuelta pero sabía que había monstruos cerca será mejor que vuelva con mamá que estará preocupada vale vale fantástico nos queda uno donde puedo estar oh mira están por todas partes lo malo va a ser cuando eso me queden dos en cada sitio ahí sí que voy a sufrir para encontrarlos zaska zaska por eso debería intentar esforzarme ahora en ello pero en fin vale pues ahora que puedo hacer esto supongo que debería intentar algo a ver si llego a algún sitio me da a mí que me voy a quedar sin energía a la de ya sí bueno podría probar hacia el otro lado no sé dónde no sé dónde más podría haber una tortuga así que tengo que intentarlo muchísimas gracias por haber ayudado a mis tortuguitos aunque aún hay uno que no ha regresado el pobre sufre de acrofobia le encanta esperar y curiosear por todas partes tiene miedo a las alturas seguro que estaba en ello y se ha quedado por ahí perdido vale o sea que está en algún lugar alto ¿dónde? tendría que ir al otro mundo y volver hasta aquí desde otro lado para llegar a algún lugar alto en el que pueda estar no sé es lo único que se me ocurre uy estaba estaba buceando en vez de nadar soy imbécil oh vale no puedo hacer nada con eso de acuerdo a ver sitio alto está este que además hay como para meterse al agua así que al intentarlo supongo que este es el mejor lado pero no las tengo todas conmigo juraría que estuvimos aquí hace un rato y no vi nada vale igual porque no lo estaba buscando no, no hay nada ¿y por aquí? bueno puedo dejarme caer para pillar esa cosa pero no es a ver desde este no creo que esté en este mundo pero quizás desde aquí pueda llegar a una zona ¿sabéis? en el otro lado que me lleve a algo ajá no las tengo para nada conmigo no las tengo para nada conmigo aquí nah pero la única forma de llegar aquí arriba es esta ¿o qué? ¿esto me lleva a algo? la hierba doblada me encanta no, es el mismo sitio de antes oh hola ¿quién es usted? el destino es propicio para todos aquellos que calientan antes del ejercicio ¿qué pasa chavala? que tú también quieres calentar no contigo no ah, ¿qué no? entonces seguro que tienes curiosidad por ese edificio de ahí ¿eh? ¿cuál edificio? jaja ese de ahí de gatón el del molino de viento ah, si ya me lo pasé fue como muy fácil llegar vale ah, mira me estaba enseñando esta mecánica vale pues acrofobia decía tiene que ser eso que no está en el agua ni a ras de suelo tiene que ser que está metido en algún lado raro ¿pero dónde? ¿hemos visto algún lado con esas características? igual voy a tener que llegar desde otro sitio y se me complica mucho la vida joder siempre me doy zasca vale vamos entonces hacia allí me da pena que no nos vamos a poder pasar una mazmorra en este vídeo pero es que es eso habíamos acumulado ya varias cosas que había que hacer en algún momento a ver ¿se puede subir? sí, ¿verdad? vale igual está por alguna parte de arriba de aquí a ver, a ver todos los sitios que tengan para meterse en el agua son susceptibles a tener el bicho nada vale me ha parecido ir un un mei de estos pero mei mei pero es a ver vale miremos por aquí no, desde luego en alguna zona tiene que estar eso es obvio pero pero ¿dónde? ¿dónde es la cuestión? guay, guay vale ahora estamos en la parte de arriba no hay nada rayos esperaba no, no puedo no sé muy bien a dónde más ir la verdad y además me imagino que estaréis aburriendo ya así que igual debería cortar hasta que lo encuentre oh vale el escudo no me protege de la bomba qué cosas vale pues sí creo que debería debería cortar hasta que lo encuentre probablemente porque es eso no lo no lo voy a encontrar pronto me da la sensación y ya he dado muchas vueltas por este sitio sin uso así que sí voy a voy a cortar hasta eso vale vale gente gente está aquí vale qué susto me ha dado de hecho me asusto en vez de vale perdón aquí está la tienda subí por aquí me di cuenta de que de que había como un camino aquí por el que podía pasar y dije vale a ver si hay alguna zona nueva o algo y aparentemente está como metida aquí supongo que tengo que tirarla de esta forma vale joe macho bueno no he tardado tanto la verdad fue uno de los primeros sitios a los que vine pero aún así qué perrada que estuviera ahí metida no la encontraba en la vida si no llego a si no llego a decidir ir a esta zona bueno a ver es obvio pero ya me entendéis menos mal ya pensaba que iba a quedarme para siempre muchas gracias señor básicamente he dicho no la habría encontrado nunca si no la hubiese encontrado desde luego como el agua en ninguna parte vale pues lo tenemos lo tenemos fantástico ah mira si no tienen que animar como se suben perfecto son una criatura malvada gracias por salvar a mis tortuguitos no tengo nada que pueda darte como agradecimiento pero puedes subirte a mi caparazón si quieres no me molesta en absoluto y es como dar un paseo en barca venga vamos a por ellos pues entonces aquí lo que hay que hacer no dejo de pillar a dos ahora que no las quiero lo que tengo que hacer no te vayas se supone que me ibas a ayudar no que ya están ahí no 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 hija de puta hija de puta porque ya estabas ahí ahora tengo que voy a matar a tus hijos vale ya estabas joder porque es tan difícil vale ya estábamos ahí tío ahora tengo que esperar a que des toda la vuelta en serio vale cuidado cuidado ahí estamos en fin a esperar ya estaba ahí colega no me dejo en fin vale no creo que tarde mucho en volver a llegar allí no quiero ese corazón para nada venga no estemos aquí me da un poco de miedo caerme otra vez pero espero que no tasca gracias vale estoy grabando verdad espero que sí si no si no hay un problema aquí ahora señalí una nueva veleta al mapa quieres guardar la partida sí señor guardando los datos joe por fin los datos se han guardado ya se han muerto la verdad es que ya sí que debería ir descansando vale pues perdonad por este episodio un poco parco en avance de la historia pero hemos descubierto zonas hemos conseguido algunos objetos importantes y hemos llegado hasta guay que bien hemos llegado hasta el siguiente sitio voy a comprobar si mi teoría oh bueno entonces como se llega aquí vale sí sí hemos comprobado que mi teoría era correcta perfecto pues en el próximo episodio nos pasaremos esto y quizás vayamos hacia hacia el sitio este del bosque no lo sé dependiendo de lo que nos encontremos aquí la verdad no sé como de difícil será pero eso chao